Si la provincia de Burgos ya es un lugar perfecto para visitar en familia, las cuatro villas de Amaya lo es aún más. Una escapada en familia a descubrir las cuatro villas es olvidarte de la rutina. Montar en bicicleta, pasear, descansar, así como disfrutar del aire puro, de sus asombrosos paisajes naturales y de su gastronomía, o descubrir el increíble castillo de Castrojeriz. Viajando se aprende, y como diría San Agustín, el mundo es un libro y quien no viaja solo ha leído la primera página. Con esa bonita filosofía podrás descubrir lugares como Pisórica, en Melgar de Ferramental, donde podrás aprender todo sobre la pesca responsable, así como la convivencia y el respeto al río. ¿Y qué mejor lugar que las orillas del río Pisuerga? Es el lugar perfecto para pasar un rato de lo más agradable con la familia, además de descubrir la admirable arquitectura del Canal de Castilla, una estructura que data del siglo XVIII. Eso sí, donde seguro que los niños, y los no tan niños, se lo pasarán en grande, es en Fabulantis. En Villadiego se encuentra este centro en el que sus visitantes pueden divertirse gracias a la imaginación, disfrazándose de superhéroes, dibujando y jugando en el entorno interactivo del mundo del cómic. Si estás pensando en hacer una escapada en familia y disfrutar en grande con los pequeños de la casa, ya lo sabes, las cuatro villas de Amaya te esperan. Gracias. 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 Gracias.